Hola, ¿cómo están? Soy Denny. En esta oportunidad vamos a hablar de los repuestos originales, lo que son clase A y los genéricos o copias. Esto más que todo se me, digamos, ocurrió porque ahora me tiene lo que es el emprendimiento, a ver, me dio un poquito de repuestos a ver qué tal me va. También, más que todo, por la duda de ustedes, pregunta qué cosa, de que yo siempre ofrezco original, pero los precios son muy costosos, qué alternativas les ofrezco yo a ustedes de que los repuestos sean buenos. Entonces, también tengo yo una casa de ventas de productos, de repuestos, y bueno, hice una pequeña prueba con ello y quiero comentarles al respecto. Hay muchos repuestos en la prescripción de Cherry que tienen que ser original porque no hay otra forma de colocar ninguna clase de genérico ni de copio o clase A. Pero otro que sí podemos colocar es un genérico o clase A que es lo que yo tengo aquí. ¿Qué significa clase A? O lo que yo he estado revisando y probando con mi propio carro y de conocido es de la misma gente, digamos, de la fábrica donde traen los productos Cherry, a diferencia que estos no traen la marca Cherry, pero son de la misma calidad, por lo menos casi exactamente igual. Entonces, quiero dar esa alternativa a aquellas personas que me preguntan qué podemos colocar al carro que me salga mucho más accesible, pero de buena calidad. Y bueno, entonces aquí yo quiero mostrarles algunas series de productos. Ejemplos. Están las bujías. La bujía está donde la gente dice, bueno, vamos a comprar la marca Cherry porque es buena, está bien, pero también hay muchas copias de la Cherry. Eso también tenemos que saber diferenciar. Yo he comprado esta marca, que es muy buena, porque la Cherry original, hay gente que la compra, me dice, pues yo la compré y decía Cherry y no me sirvió. Para identificar la Cherry bujía original, cuando uno la compra adentro, donde está el número, está el logo, pero el logo debe venir y las letras en el color azul. Si lo vemos en rojo, esa es una Cherry que no es original. Entonces, a veces, la alternativa, ejemplo, yo tengo aquí una marca Vortex, pero ella es de tres electrodo. Vamos a sacarla aquí. Aquí en la cajita, se ve que tiene, como que tiene dos, pero realmente son de tres. Bueno, vamos a sacarla por aquí. Ustedes dirán, bueno, yo acostumo a abrir todos los productos y revisar. Eso de vender algo a cega, no me gusta. Esta está aquí. Aquí la pueden ver, los tres electrodo. Esta bujía es muy buena. Ustedes dirán, bueno, qué diferencia hay de tres a un electrodo. Que cuando la ovina manda chispa, hay tres sitios, hay tres alternativas, por algún lado va a salir a chispa, si no va a ser por una, por dos o por tercer electrodo. Entonces, la bujía le va a durar un poco más, porque tiene, digamos, donde desgastarse la chispa. Va a durar muchísimo más. Esta marca es muy buena. Se la estoy vendiendo. Así que, el que la quiera, yo mismo aquí en la ciudad se lo puede entregar yo personalmente. Así tiene la excusa de los que me quieren ver. O, si llegan las personas que están en Barquisimeto, van directamente a Respuestos Querales y ahí lo pueden poder adquirir. Van y le van a dar un precio especial a aquellas personas que van a nombre mío. Van a nombre de chicas mecánicas. Más que todo, como chicas mecánicas. Porque con Denny creo que no, no me reconoce muy bien. Y le van a dar un precio especial muchísimo más económico. Y es de buena calidad. Ejemplo, también vamos a mostrarle, aquí ejemplo, el filtro de gasolina de, en el caso de Lorenoco. Que hay muchos, que porque a mí una vez me tocó que me dieron un filtro. Y el filtro era el de la Arauca. Vamos a comparar el tamaño. Vean el tamaño. Este es del Orinoco. Este es el de la Arauca. Porque si le venden a uno, no, pero es igual. No, no es igual. Vean la diferencia. De tamaño. Este es el de Orinoco, que tiene que ser grandote, el de Orinoco, que es también bien robusto. Y el de la Arauca. Es totalmente pequeño. Es casi que la mitad del tamaño. Pero realmente yo lo reviso. Está de buena calidad. Lo que le falta es el logo pero realmente es la misma calidad del que uno compra en el concienario. Es muy, muy bueno. Pero la diferencia es que es un precio más accesible. Acuérdense que el tener el logo es una patente que debemos pagar y por eso lo hace más costoso. Pero no quiere decir que este sea malo. Realmente es de buena calidad. Así que cuando vaya a comprar filtro, vean que el tamaño sea grande. El modelo. Hay otras marcas también que son muy buenas. Voy a vender. Y vean que realmente las letras, todo está muy bien hecha. Las gomas, bien sellado. Están protegidos. Y bueno, yo los productos que voy a vender están todos abiertos. Todos los abrí porque me gusta revisar los productos. A ustedes me dirán. No, ella los vende porque se los está comprando a ellos. No. Yo, no voy a hacer promoción o hablo de algún producto. Es porque yo los mandé a comprar. No voy yo directamente. Porque si me llegan a ver, me van a dar otro producto. Mando a alguien. Y yo mismo los pruebo. Ver que si funciona. Que está bien. De buena calidad. Es cuando yo empiezo a hablar de ellos. Yo también hablé ahorita en Instagram. De la pila. Este es universal. Este le sirve al Arauca, al Orinoco. Le sirve también al Fiat Pario, al For Fiesta. Realmente es muy buena. Ella viene en su latica. La lata de esta marca es ancha. De lo que es la que dice es ancha. No es la delgadita. La delgadita no es la buena. Vamos a ver si la puedo abrir. Ella viene sellada al vacío. Viene con todo su guía dentro de lo que es la conexión, las gomitas, los filtros. Viene muy, muy completa. Este es el modelo Universal 2068. Son aquí las preguntas. Y aquí está. Vamos también aquí a mostrarles. Este es el filtro de aire del Orinoco Ocheri A3. No tiene la cajita. No tiene ni el logo, ni figurita, ni de color marrón. Pero es la misma de la gente. La calidad. Uno tiene que ver el producto. Pueden ver la calidad de lo que es el filtro en sí. Está bien colocado en la base. El plástico es duro. Pero está sellado. Ahí se puede ver el brillo del envase. Donde está metido. Y uno lo revisa. Es duro. Lo que es la colmenita esa que tiene aquí. El material no está, digamos, poroso. O que se está desintegrando. No. Realmente es producto de buena calidad. Yo cuando lo compré. Compré uno para mí también. Por eso es que yo hago. Y también de que son buenos. Porque yo lo estoy usando. Y no los voy a engañar a ustedes. De decirles que este producto es bueno. Que no. Realmente sí, sí son muy, muy buenos. Por respecto al filtro de gasolina. Lo único que digamos que aportaciona en este. También es bueno. Lo único que este no trae. Lo que es la famosa flechita indicativa. En qué posición va. Pero lo que ya hemos cambiado el filtro de gasolina. Sabemos que la parte redondita. Es la parte, digamos, de entrada del filtro. Y la que tiene el bordecito. Es la salida del filtro. De todas maneras cuando vayamos a sacar. Él nos va. Podemos conectar. Pero él no te va a dar. A la hora de colocar una base en la comita que trae aquí. En la parte final. Pero realmente es muy bueno. Así podemos. Digamos. Tener otra alternativa. De productos de buena calidad. Para el servicio de nuestros carros. Y cambiando. Uno que otro repuesto. Y así se siente seguro. Claro. Si ustedes quieren productos originales. Originales. También yo puedo darle la opción de conseguirle los repuestos originales. Hacerles el envío. Y otros que no podemos cambiar. Ni estos que se aclaseaban. Que son la correa del tiempo. Únicamente exclusivo. Tiene que ser original. Ahí no hay otra forma de colocar. Igualmente que los rodamientos imantados. Tienen que ser originales. Porque si no. Vamos a presentar la falla. De que nos prende el ABS. Que vamos a tener ese problema. Y algunos y otros detallitos. Que realmente no podemos cambiar. Pero de resto. Podemos tener. La tranquilidad. Que podemos cambiar. De los repuestos. O de marca. Y tenemos. Nuestros carros al día. Y en buenas condiciones. Y de productos de buena calidad. Así que bueno. Si alguno tiene alguna duda. O quiere comprarlo directamente a mí. Estamos a la orden. Me escriben. Si están en la ciudad de Maracay. Yo personalmente. Se los haré entrega. Y si están en embarquecimiento. Bueno. Van a repuestos querales. Y van de parte mía. Y le van a dar un precio especial. En nombre mío. Así que. Un momentito más tiempo. Y nos vemos en la próxima. No pude. Este. Terminar de grabar. Hoy. Iba a ser. Sobre. En lo que era el probador. Del tipo. Estestoscopio. Que mucho le llamó la atención. Y le gustó. Pero. Como me metí ahora. En esta onda. Que llaman ahora. Y que le llaman emprendimiento. Pero eso es. Una. Una venta. De negocio. Entonces lo he dejado. Un poquito. Pero. Ya voy a terminar de grabar. Eso. Para hacerle el estetoscopio. Que estoy haciendo. Mucho me han dicho. Que para patentarlo. No lo voy a patentar. Creo que no. Porque. Quiero siempre compartir. Los conocimientos. Y ese tipo de cosas. Que a usted. Tanto le gusta. De forma gratuita. Así que nos vemos en la próxima. Y espero. Ahorita. Hacer el video. De lo que es el estetoscopio. Y nos vemos en la próxima. Ok. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.